Este tipo de planificador va a ser un versus, lo que tú programas versus lo que tú ejecutas. En lo que estamos programando, ya acá tú tienes una serie de actividades, tienes una fecha que inicias, y en algunos casos le colocan los días que requieren, pero en otros casos ya le quitan, solamente ponen la fecha de inicio y finaliza. Depende de tu dinámica, de cómo manejas. Pero si tú colocas fecha de inicio y días que requieres, acá hay una pequeña fórmula que te dice que la suma de la fecha que inicia más el día que requiere, menos uno, ya, cuando vas a restar uno, va a ser la fecha en la cual va a finalizar. Igual vamos a hacer con el siguiente, con el ejecutado. La diferencia de ejecutado con el planificado es el porcentaje de avance. Entonces, vamos a hacer, vamos a darle formato también a esto, a este tema de programado con el otro color. Y acá igualito, en las mismas actividades, solamente que vas a poner la fecha que real inicias, la fecha que real inicias, los días que has ejecutado real, y la fecha que finalizas, que va a ser la misma fórmula. Le voy a poner igual, le pone la fecha que inicia, más los días que requiere, menos uno. ¿Ya? Y eso lo pones para todo y listo. Y la diferencia entre lo programado y ejecutado, que acá tienes un porcentaje de avance, es cuánto estás avanzando. ¿Ya? Y este es todo nuestro planificador que va a ser nuestro planificador de, este, versus, el planificado versus lo ejecutado. Bien. Esto es lo que tú requieres como insumo. Fuera de eso, tú necesitas armar una tabla, que es esta de acá. Esta es la tabla que vamos a armar. ¿Qué vamos a citar acá? Voy a ponerle en formato barra, o en formato de tabla. Ponen sus marquitos. ¿Ya? Manuel, consulta, ¿me escuchás? Dime, sí. ¿El porcentaje de avance, cómo lo sacaste? Ah, es un porcentaje que tú vas a colocarlo de acuerdo al avance de tu actividad. Yo le he puesto al azar, le he puesto esto. Ah, ok. Ya. Es de, por ejemplo, tu actividad 1, ahorita a la fecha, a esta fecha, ¿cómo estás? Ya la acabaste. La 2, depende cómo tú lo estés avanzando. Ah, ya. Perfecto. Ahora, esto también puede salir de una base de datos diferente. Puedes tener, por ejemplo, una actividad 1, puede ser que necesites 10 pasos para hacerlo. Entre los 10 le pones un peso porcentual y vas, y el ponderado lo vas haciendo que coloque acá, ¿no? También lo puedes hacer. O si no, manualmente tú le colocas el porcentaje. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que tú normalmente llenas. Ya, es lo que tú vas a llenar de tu día a día. Porque el dashboard que estamos haciendo es un dashboard operativo. Ya, no es, no es gerencial ni no es estrategia. Es un dashboard operativo. Este es el día a día. Entonces, para esto, ya vamos a hacer un segundo, una segunda tabla. Yo para hacer mi gráfico necesito esta tabla. En la cual, la primera necesito colocarle la actividad. Entonces, simplemente voy a ponerle un igual. Y voy a ponerme en cualquier actividad. Porque en las dos tablas están las actividades la misma. Y lo voy a jalar. Ya, están las siete actividades. Correcto. En el segundo, ya vamos a colocar acá la fecha que real inició. Entonces, también le voy a poner un igual. Y voy a llamar a la fecha que real inició. Que es esta de acá. Ya, lo estoy copiando igualito. Igualito lo voy a arrastrar. Listo. Ahora, necesito los días que están ejecutadas la actividad. Los días que están ejecutadas la actividad va a ser una resta entre la fecha que es real que has terminado menos la fecha real que has iniciado. Entonces, acá lo voy a arrastrar. Entonces, los días ejecutados, en este caso, como te digo, va a ser una resta. Va a ser la resta en que la fecha que finaliza menos la fecha real. Y ahí está. Y lo vas a arrastrar. Ya. Voy a poner en... No se haga tan larga la hoja, ¿no? ¿Ok? Bien. Los días, en este caso, terminados, va a ser lo mismo. Vamos a ponerlo acá más, para que no se me haga tan larga la hoja. ¿Qué va a ser los días terminados? Los días terminados va a ser una multiplicación. ¿Cuál va a ser la multiplicación? Va a ser la multiplicación de los días que he ejecutado real. Los días que he ejecutado real. Multiplicado por el porcentaje de avance. Ya. Ese va a ser, en este caso, los días que has terminado. Entonces, si tú le pones un igual. Señalas los días que has ejecutado y lo multiplicas por el porcentaje de avance. Si el primer ejemplo que le puse 100%, esos son los días porque ya acabaste. Ahí acabaste ya tu actividad. Y si lo arrastras, entonces solamente vas a hacer que los días que tienes, esos son los días que has terminado tu actividad. O los días que tienes en este momento, o en ese corte, ya que has ejecutado tu actividad. ¿Estamos? Bien. Después, dice inicio de planeado. Acá hay que copiar la fecha en la cual se ha planificado. La fecha de inicio de ese plan, de esa actividad. O sea, de la actividad 1, cuando debió iniciar. Entonces, le pongo un igual y me tengo que ir hasta la tabla de programado y arrascarlo, o hago el llamado, a esa fecha de inicio planeado. ¿Ok? Y lo arrastro hacia abajo. Hasta ahora solamente estoy extrayendo datos de la tabla de programado ejecutado y haciendo dos cálculos. Los días que ejecuto y los días que estoy terminando la actividad. ¿Qué más? Después me dice los días que requiero o los días requeridos según mi plan. Los días requeridos va a ser lo mismo. Va a ser una resta en la cual la fecha que finalice planeado menos la fecha que he iniciado planeado. Entonces le pongo un igual. ¿Ya? Y me voy hasta los días que... Del fin que he planeado menos los días que he iniciado el plan. Y ahí está. ¿Ok? Esto también lo hago. Ahí está. Esto que dice para la barra planificado es lo que vamos a hacer parte del gráfico. Que ahorita no lo vamos a tocar. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro gráfico. Como ya tenemos estos números voy a reducir mi zoom para poder ver cómo voy a hacer mi gráfico. Así es. ¿Qué es lo que tengo que seleccionar? Primero lo que tengo que seleccionar son estas tres columnas. Es la actividad, inicio real y día ejecutados. Pero antes que hagas acto según cualquier gráfico, aquí voy a mostrarte algo. Si tú seleccionas esto. ¿Ya? Y... Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es juntar las tres columnas. Actividad, inicio real y día ejecutados. Con eso sí, antes que hagas este cuadro, ya, quiero que observes. Si es que yo me voy a la barra de columnas y me voy a columnas apiladas que voy a hacer, no me va a aparecer los días ejecutados, que es lo que quiero que se vea. O sea, normalmente ahorita se ve de esta forma la fecha y yo no quiero verlo así, quiero verlo diferente. Quiero ver la barra que me muestre la fecha que he iniciado, real, con también una barra, por eso le he puesto a barras apiladas, de los días ejecutados. Pero de esta manera no se ve por este formato de fecha. No puedo hacer el gráfico si lo tengo en formato fecha. Ahí está. Entonces voy a seleccionar todo esto, me voy a inicio, y acá en inicio hay un ítem, un icon que dice Hasgenial, y este es el formato. Y le voy a poner formato general. Y si te das cuenta, al poner formato general se ha puesto como número. Entonces, ahorita sí puedo hacer el gráfico. Para hacer el gráfico tengo que buscar barras apiladas. Me voy, fecha insertar, me voy a la zona de gráficos, me voy a columnas, a barras apiladas, y ya se ve, se ve tanto la fecha, que es la barra azul, ya, como los días que han ejecutado. Este naranja es el que me interesa. ¿Correcto? Acá lo voy a poner un ratito por acá. Y listo. Ahora quiero regresar a esta columna, a su formato original. Entonces me voy de nuevo a inicio, acá lo dice General. Me voy a buscar donde dice Fecha corta. Y lo coloco. Y cambió. No hay problema. ¿Ok? Ahora. Tengo que cambiar el orden de las actividades. Porque si das cuenta, acá empieza la actividad 1 hasta la 7. Y acá me está empezando de la 7 hacia la 1. Entonces me voy ahí al eje. Ya. Voy a darle clic derecho. Y me voy donde dice Formato de eje. Y acá me sale esta ventana de la Formato de eje. Y voy a seleccionar Categorías de Orden Inverso. Y se cambió. Ya. Para tener el orden de las categorías. Ahora. Me voy a ir a la barra azul. Que es la fecha. Pero la fecha yo no quiero que se vea. Lo que me está haciendo la barra azul. Es como si estuviera empujándome. Dentro de la lista. El eje horizontal que está acá arriba. Dónde va a empezar. A contarme estos días. Que es lo que me interesa. Por eso me interesa mucho. La zona o la barra de color naranja. La barra azul. No me interesa visualizarla. Entonces selecciono la barra. Y le voy a quitar el relleno. Entonces. Me voy acá. A relleno. Y simplemente le quito el relleno. Y ahí está sin relleno. Ok. Ya. Ahora. Tengo que ajustar. Las fechas. Inicia. Y finaliza. Porque si lo dejo así. Está en automático. Voy a seleccionar las fechas. Le voy a dar clic derecho. Y me voy a ir. Donde dice. Dar formato al eje. Y acá está en la fecha que finaliza. Mínimo. La fecha mínima. Y la fecha máxima. Pero está en número. No está en formato fecha. Y acá siempre te va a aparecer en número. No te va a aparecer en formato fecha. Si tú quieres saber más rápido. Qué número le debes poner. Yo por ejemplo. Voy a ver mi plan. Y en mi plan. La fecha que inicia. Es el primero de enero. Así empiezo. Y voy a finalizar. En este caso. La fecha que finalizo. Me voy hasta diciembre. Hasta el 31 de diciembre. Yo entonces voy a poner esas fechas. Entonces voy a escribir acá. 1 del 1 del 20. Y abajo. El 31 del 12 del 20. Y a estos dos. Lo voy a poner. Acá en inicio. En el formato. Lo pones como general. Y acá está. Entonces voy a copiar esto. Este sería el mínimo. Y este sería el máximo. Al mínimo. Lo voy a copiar. Voy acá. Acá está el mínimo. Y le pongo el mínimo. Doy Enter. Ya. Y el máximo hago lo mismo. Copio el número. Me voy a la barra. Selecciono el máximo. Lo pego. Y doy Enter. Entonces ya no está en automático. Está ya fijo. Entonces cuando se te muevan las barras. No vas a tener problemas. Esto ya no necesito. Lo borro. No necesito el título. El gráfico tampoco. Y no necesito las líneas cuadrículas. Tampoco que no necesito. No necesito la leyenda. Ya. Y me queda así. Ahora. A la barra. Le voy a poner otro color. Le puedo poner. Voy a relleno. Y le puedo poner. Lo puedo mantener así. Plomo. Y esta barra. Esta barra. Significa. Los días que he ejecutado la actividad. Que he ejecutado real. Ya. Esa barra significa lo que he ejecutado real. Ahora. Pero esta barra tiene dos partes. Estas son los días. Y este. Que se ve así como transparente. Son las fechas. Y al seleccionar eso. A la barra. En este caso. La fecha. Ya. Le voy a ir. A esta cruz verde. Ya. Y voy a irme. A donde dice. Barra error. Lo selecciono. Y acá hay. Una flechita. Que si tú presionas. Te vas ahí. A más opciones. Y te sale así. Y acá te sale. Para poder darle un formato. El formato que tú le vas a dar. Por ejemplo. Le vas a poner. En dirección. Vas a ponerle más. Y en estilo. Le vas a poner. Sin remate. Ya. En estilo. Vas a poner. Sin remate. Correcto. Y ahora. Vamos a poner. Por acá. Acá dice. En cuantía de error. Vas a ir a la opción. Personalizado. Lo seleccionas. Ok. Personalizado. Y cuando seleccionas. Personalizado. Te vas a ir. Donde dice. Especificar valor. Lo seleccionas. Y acá donde dice. El valor. Del error positivo. Acá. O te sale un botón rojo. Según tu office. A mí me sale una flecha negra. Lo seleccionas. Y vas a seleccionar. Los días que has terminado. Ya. Los días que has terminado. Le das enter. Y aceptas. Y acá está. Esta barra. O esta línea. Negra. Es. El porcentaje. De avance. Que has ejecutado. Ya. Ahora eso. Te vas a ir. Al formato. Le das. Una línea sólida. Ok. Y le vas a dar. Un color. Si es. Este. No sé. Que color. Que poner. Yo lo pongo verde. Y vas a aumentar. El ancho. Por ejemplo. Yo le pongo 8. Y ahí está. Correcto. Y ese es el porcentaje. Por ejemplo. En el primero. Voy a quitar esto. En la primera actividad. Está al 100%. En la segunda actividad. Es 60. Por ejemplo. Yo le pongo el 10%. Baja. O sea. En esa actividad. Estoy en un avance. Del 10%. Y me doy cuenta. Porque debo alcanzar. A toda la barra. Para decir. Que he acabado. Entonces. Si me digo. Que estoy en la actividad 2. En la mitad. Le pongo 50%. Voy a aparecer en la mitad. Del ejecutado. Entonces. Ahí estoy viendo. Tiempo. ¿Sí? Ya. Estoy viendo tiempo. Y avance. ¿Qué más? Una vez que ya tengo esto. Ya. Voy a. Insertar. Otro valor. Yo. Lo que yo necesito ahora. Es tener. Un. Comparativo. De lo ejecutado. Que es el plomo. Versus. Lo programado. Ya. Lo ejecutado. Versus. Lo programado. Para ello. Yo tengo que hacer. Un cálculo. Entre. Las diferentes columnas. O barras. Que tengo acá. El cálculo. Que voy a hacerle. Es. Que siempre. En la última actividad. Que yo tengo. En toda mi lista de actividades. En la última actividad. Que tengo. En toda mi lista de actividades. Le voy a poner. 0.2. Siempre. Ya. Ese valor. Se va a ser fijo. Constante. 0.2. A ese 0.2. Es un referente. Para hacer. Para que me parezca. En estas barras. Porque acá hay una. Eh. Distancia. Que existe. Entre. Barra y barra. Yo quiero que me aparezca. Eh. Otra barra. Más. Pero yo no quiero que me aparezca. Que no me aparezca en medio. Si no me aparezca. Debajo de la barra ploma. Ya. La distancia que va a haber. Entre. Este borde del gráfico. Y este. Y la barra ploma. Es 0.2. Ese es el cálculo que hay ahí. Hay un cálculo ahí. Eh. La distancia que hay. Entre barra y barra. Tengo que aumentar. Uno. En cada uno. Porque existe un punto. Entre cada distancia de barras. A diferencia. Si. Siempre y cuando. No aumente el grosor de la barra. Porque ahí no he aumentado ni un grosor. Por ejemplo. Si tú das clic derecho. Acá tú puedes aumentar el grosor. Ahí está 150. Por inercia. O lo aumentas. Lo vuelves. Este así. Delgadito. O lo pones todo. Y lo mantienes así. Pero yo no quiero eso. Ya. Yo quiero dejarlo así. Por defecto. O sea. Cuando te haces el gráfico. En la distancia que existe. Entre la. El área del gráfico. Que es esta. Mira. Mira el área del gráfico. Este es el cuadrante. Entre estos dos puntos. Es 0.2. Y la distancia que existe. Entre barra y barra. Es 1. Correcto. Entonces. Lo que voy a hacer acá. Es poner el 0.2. Por la distancia que existe. En este. En este punto. Y el siguiente. Lo voy a poner. Igual. Al 0.2. Más 1. ¿Por qué? 1. Porque es la distancia que existe. Entre barra y barra. Por defecto. Y esto lo voy a. Subir. Una vez que hago eso. Voy a seleccionar. La barra. Ya. Cualquiera. Le voy a dar clic derecho. Y voy a ir. A seleccionar datos. Una vez que selecciono datos. Voy a. A agregar. Voy a agregar datos. Donde. El nombre de la serie. Va a ser. Los. Días que requiero. Ya. Los días que requiero. Porque estoy haciendo ahorita. La barra de lo planificado. Voy a construir la barra de lo planificado. Correcto. Y el valor de la serie. Va a ser. Esta que dice. Barra. Planificado. No vas a escoger los días. Sino vas a escoger. Barra. De planificado. Y lo seleccionas. Aceptas. Y aceptas. Ahora. El siguiente paso. Es seleccionar. La nueva barra. Esa es la nueva barra que has seleccionado. Y tengo que cambiar. El gráfico. Lo de clic derecho. Y me voy a cambiar gráfico. Y acá están los gráficos. Este es el último que he escogido. Días que requiero. Queridos. Y acá está barra apilada. A este último gráfico. Ya. A esta última barra. Le voy a dar clic derecho. Y voy a buscar. Un gráfico de dispersión. Le das a aceptar. Y listo. Ya. Ahí parece que no pasó nada. Que se ocultó. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? El gráfico de dispersión. Tiene. El eje X. Y el eje Y. Entonces. Acá me falta agregar. El eje Y. O el X. Disculpa. Me falta agregar el eje X. Entonces. Voy a darle clic derecho. Me voy a seleccionar datos. Y acá. En días requeridos. Me voy a ir a modificar. Y acá me sale. Los valores de Y. Son. Los valores que he seleccionado acá. De la barra planificado. Ahora tengo que seleccionar. Estas fechas de planeado. Las fechas. ¿A quién? Al valor de la serie X. Entonces. Presiono. Y selecciono los valores de la fecha. Y. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Me sale este punto. Ok. Ahora. A ese punto. Lo selecciono. El punto lo selecciono. Me voy a esta cruz. Y hago lo mismo. Voy a la barra error. Ya. De esta barra error. Selecciono la barra que está en vertical. La vertical. La selecciono. Y la voy a borrar. Ya. La vertical la selecciono. Y la borro. Me quedo con la horizontal. A la barra. Horizontal que me quedo. Le voy a dar clic derecho. Y me voy a ir. Donde dice formato. De barra error. Ya. Me da formato de barra error. Y hago lo mismo. Le doy más. Sin remate. Ok. Le doy más. Sin remate. Y. Me voy a personalizado. Y acá donde dice especificar el valor. Donde dice especificar el valor. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Los días requeridos. Lo que está acá. Y doy. Ahí está. Ahora eso. A la nueva línea. Me voy a relleno. Le pongo. Le pongo ino sólido. Le puedo poner. En un color. Digamos. Diferente. Como le pongo rojo. O otro color. Y el tamaño. También le puedo. Poner. Digamos. De color. Cuatro. Y lo pongo. Sí. ¿Correcto? ¿Listo? Ahora. Me voy al marcador. Acá hay un. Como un marcador. Ya. Le voy a dar clic derecho. Me voy a ir. A dar formato de serie de datos. Que es esto. Me voy a la barra. Al formato. Me voy a marcador. Acá dice. Opción de marcador. Y le pongo ninguno. Para que se vaya ese marcador. ¿Sí? Y listo. Entonces. Esta. Esta columna vertical. O este. Número vertical. No. Este. Lo borro. Y ya está. Y acá tienes tu gráfico. Ya. Y acá tienes tu gráfico. Entonces. Acá tienes un gráfico. Donde comparas. Lo que ejecutas. Versus. Lo que planificas. Como lo que hace. Cuando. No sé. Ustedes han utilizado el project. Y lo tienen. ¿No? Por ejemplo. Esta actividad. Que dice. 6%. Que me preguntaron. Lo puedo meter ahora. 80%. Y aumenta el 80%. Este inició. El 26. Actividad 7. Inició el 26. Ya. Y acá está iniciando antes. ¿No? Entonces. Si yo. Acá le puedo cambiar. Por ejemplo. Que inició el. Agosto. 26. 8. Acá inició. Y para que esa actividad. Para que pueda completar. Voy a aumentarle. No sé. 30 días. Y aumenta los días. ¿No? Entonces. Esta actividad. En realidad. La he empezado. El 30. De octubre. Que es lo que marca acá. Y tengo un avance. El 80%. Y me he demorado. 45 días. Puede ser que me haya demorado. 10 días. Reduce. El tiempo. Entonces. Lo que hace este gráfico. Es compararte. Lo que tú. Realizas. Lo que tú planificas. Que es el rojo. Versus. Lo que has ejecutado. Que es el plomo. Y. La barra verde. En este caso. Sería. Lo que tú estás avanzando. Y ese es el gráfico. Chicos. Y es que tú puedes tener. Un planificador. En la cual solamente. Necesites este dato. De lo que tú programas. Y lo que tú ejecutas. Y acá ya. Este. Puedes ver visualmente. Todo este tema. ¿No? Ahora. Este también le puedo agregar. Ficha. Fecha de. De evaluación. O de tiempo. Por ejemplo. Acá tiene una fecha de hoy. Si yo le pongo igual. Hoy. Ya. Y le voy a poner un igual. Y le voy a copiar la fecha de arriba. Y lo voy a arrastrar. Ya. Yo voy a agregar el gráfico. Me voy a ir a seleccionar datos. Voy a agregar datos. Me aparece. Y este. La barra Y. Este le voy a poner fecha hoy. Acá. De la serie. El nombre. La barra X. Voy a ponerle la fecha de hoy. Y la barra Y. Voy a ponerle estas barras de planificado. Y acepto. Ahí está. Ahora. Voy a darle clic derecho. Voy a dar formato de gráfico. Y acá. Me aparece. Una opción de detrazado. Y si me voy. Acá. Hay una serie. Que se llama la serie hoy. Y me aparece la línea acá. Correcto. Ya. Simplemente. He seleccionado. Le doy clic derecho. Le doy formato. Y acá. En área de trazado. Me doy la serie 2. Y aparece esta línea. Le voy a dar una línea. Ahí está la línea. Le puedo cambiar. De otro color. Por eso. Por ejemplo. Ese. Ya está. Selecciona solamente. El primer punto. Si tú gustas. Le das clic derecho. Y le agregas. El número. El valor. Seleccionas ese valor. Le das clic derecho. Te das a formato de valor. De etiqueta. Y solamente a este formato. Le das a agregar. El nombre de la serie. Y le das a quitar. El valor. Y acá está el hoy. Ya. Hice la fecha hoy. También le puedes poner. La fecha. No sé. Ya depende de ti. Como quieras verlo. No. Hice la fecha de hoy. Entonces. Si yo quiero cambiar fecha. Por ejemplo. Ya no quiero la fecha hoy. Si no quiero evaluar. El 31 de mayo del 2020. Se va a mover al 31 de mayo del 2020. Entonces. Acá ya tú puedes poner. La fecha de corte. Donde tú puedas monitorear. ¿No? El 10 de octubre del 20. ¿No? Ok. Y ahí comparas. Y eso puedes hacerlo también. Bien chicos. Les agradezco bastante. Saludos. Fuyense. Saludos. Gracias.